A celebrar, ya llegó, el toque del mediodía, aquí si hay diversión. Tengo que hablar de la juramentación de Sodomé, y tenemos tiempo, antes de la pausa, que en el día antes de ayer tuvimos una reunión donde nuestro medio digital, nuestro periódico digital, testigo de la noticia, pues fue parte del grupo de 32 que juramentamos con esta Sociedad de Medios Digitales Sodomé, tanto de Estados Unidos como de República Dominicana. Tenemos las imágenes ahí, Mike. Vamos a poner las imágenes. Ah, bueno, ponmela en pantalla, las imágenes, para poder decirle que veteranos comunicadores de diferentes provincias del país y de la ciudad de Nueva York se suman a la institución que sigue avanzando y posicionándose a nivel nacional e internacional. Me refiero a la Sociedad Dominicana de Medios Digitales Sodomé. Ahí podemos ver, señor director, ¿eh? Ok, ahí podemos ver en pantalla un Zoom donde estuvimos participando varios dueños de medios, tanto a nivel nacional como internacional, principalmente de los Estados Unidos. Esto culminó con el primer grupo que se juramentó de 32 nuevos miembros de lo que es la ética y la moral en los medios de comunicación. A la institución que agrupa dominicanos, dueños de medios digitales, de noticias escritas activos, se integraron 16 miembros de diferentes ciudades, por ejemplo, en los Estados Unidos, la ciudad de Nueva York, entre otras, que se suman a otros 8 que ya existen en la gran urbe. Esto con una totalidad de 24 miembros. También se integraron unos 16 comunicadores residentes en el país, en el Distrito Nacional, en la provincia de Santo Domingo Este, La Altagracia, la provincia de Duarte y San Cristóbal. En el caso de la provincia de Duarte, se integró nuestro medio, Testigo de la Noticia, Prone TV y el toque del mediodía. Las palabras de protocolares se tuvieron a cargo de Ramón Chávez, quien es el presidente de esta entidad, el actual presidente, quien juramentó a los nuevos miembros y sus acciones en término comunicacional para que realicen este apegado a las leyes del país, además de los estatutos y reglamentos institucionales, y sobre todo apegado a la ética, quienes se comprometieron a aplicar dicho pedido. La juramentación que se realizó el pasado miércoles 29 vía la plataforma Zoom, que tuvo como coordinadora Elizabeth Gutiérrez, quien es secretaria general. También hablaron Omar Rivera, director internacional. Amado Curi, quien es Franco Macorizano, coordinador del grupo en la ciudad de Nueva York. Mientras que Mario Lara, director de organizaciones, envió un mensaje de felicitación a los nuevos integrantes. Durante el evento, los demás directivos, así como cada uno de los juramentados que se presentaron, proporcionando su nombre, a qué se dedican, el medio que representan, y todos los detalles de cada uno de los que nos juramentaron, esto integra a la Sociedad Dominicana de Medios Digitales, así como una pequeña biografía de su trayectoria comunicacional. Así que felicitamos a los nuevos miembros, reiteramos esos medios y dueños de medios digitales que quieran pertenecer a esta Sociedad de Medios Digitales, ahí está apareciendo el logo, pueden buscarnos en internet, y pueden hacer su solicitud directamente con cualquiera de los miembros o con la directiva encabezada por el presidente Ramón Chávez. Así que gracias, enhorabuena, ahí ustedes están viendo el Zoom, donde una nutrida cantidad de miembros participamos, y nosotros le agradecemos a esta sociedad que nos haya acogido, dándonos la oportunidad de que nuestro medio siga creciendo, y aportar e interactuar con ideas que desarrollen a la ética y la moral en los medios digitales, tanto en la República Dominicana, y ahora con nuestra filial en la ciudad de Nueva York. De mi parte, humildemente, ponemos nuestras plataformas, Pronest TV, El Toque del Mediodía, Testigo de la Noticia, Toque Urbano y todos nuestros medios, así como en los medios que nosotros interactuamos, nuestra casa matriz, Telenor, también estamos en la Z101, en el gobierno de los sábados, y en el gobierno de la mañana, y también en Canal América en los Estados Unidos, nuestro canal de YouTube, y todos los medios que nosotros, de una forma u otra, participamos. Gracias a Ramón Chávez y a toda la directiva de Sodomedia. Vamos a un corte, el corte seguimos ya con la parte final de este su espacio, El Toque del Mediodía. Seguimos. Gracias a Ramón Chávez Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.